Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo ¡Uno vídeo! Vamos a echar aquí una partidita al rime Así como de tranquis, ¿no? Como de... vamos a descansar un poco de la genteada vida que llevamos, ¿no? Y nos hemos quedado por aquí Cerquita aquí de... Estoy en la sombra, pero... No nos ha pillado No nos ha pillado ahí de... De... Maldito milagro Otra vez, vale Hay que quitar las piedras del petróleo Vale Aquí ya son dos ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Je, je! ¡Ah, no va a posar algo! ¡Ah, qué buena! Vale, tendremos que dar con los otros dos molinos, entiendo, ¿no? Vale, le alejamos de aquí Y se va a otro Vale, para acabar con él habrá que hacer con otros dos ¡Hey! ¡Hey! Amigo zorrillo Vale, tenemos que ir a ese molino de allí Vale ¡Qué guay! Así que es lo que hay Vamos a ver Aquí hay como... como entes ¿No? No sé, entiendo que son como fantasmas Voy a hablar con ellos Voy a hablar con ellos Que están ahí como rezando No tiene pinta de ser muy amigables, ¿eh? No Y se van Yo creo que este juego cuando nos lo pasemos Yo creo que Van a quedar Muchas cosas en el tintero Se quedan ahí como... No sé, no sé qué ha podido pasar ahí Vale, a ese sitio no podemos ir porque... ¿Cómo llegamos ahí? Hay unos tirones de frames Que me están reventando la vida Ahora mismo Yo me voy a meter por aquí Que no sé si habrá que ir por aquí Pero bueno En los juegos Creo que me lo anda por aquí Creo Vale, ahora saltaríamos ¿No? ¿O no? Ahí está Sí, yo creo que voy a venir por aquí Creo que hay que venir por aquí A ver Enciende Enciende ¡No! Bueno, o sí No pasa nada Yo me caigo por aquí Y a ver ¿A dónde nos lleva esto? Ni siquiera... Iba a decir Digo, aquí ya hemos estado Pero no No Se encienden todas Es tan bonito el juego, tío Sé que lo digo en todos los vídeos Pero es que de verdad lo pienso De verdad lo pienso Vale Opa Vale, y nada Vale, habrá que tirarse por aquí Es que no hay mucho más por dónde ir Es que me gusta mucho este tipo de juegos Porque Primero que yo creo que no he jugado O sea Eh... De las Guardian Creo que es lo único que he jugado Y bueno, Ico Es que son juegos de... Es que no te dicen nada, tío Es solo música A mí que me encanta la música Es solo música Y el juego te va diciendo Por dónde tienes que ir O sea, sin decir... No sé Sin tener a Navi Ostras Vale, no es que solo hay uno Vale Estamos aquí ahora Y no lo sé Pero nadando No voy a ir Vale, vamos a ir por aquí detrás Vale Vale, me tengo que meter en ese sitio Yo creo que... Ahí hay como un barco Yo creo que ahí tengo que ir en barco A ese molino hay que ir en barco Lo que no sé es que si me tiro... Mira, si me tiro por aquí ya la hemos liado Entonces... Estoy yendo... No Por aquí no es Me va a coger Me va a coger Ah, cómo tengo que ir Vale El juego nos ha dejado aquí Por el agua Podré ir nadando Y de la que venga a bucear Ah, mi... Ostras, hay otra civilización aquí abajo Hola Ahí otro... Sí, es como otro... Yo creo que tengo que coger ese barco de ahí Si no, otro sitio Pero fijaos que abajo Seguramente... No sé Cómo quitamos todo el agua de aquí No lo entiendo Ahora, ese barco está operativo Pregunto No, 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 no A ver No nos pongamos nerviosos Que nos pille aquí el... El amigo Ahí Uh ¿Por dónde ha venido? ¿Otra vez? Ah, vale, 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 vale O sea, podemos hacerlo O sea, tenemos burbujitas Aquí para coger aire Muy banjo kazoo y es esto Y veo como muchos sitios también por donde ir O sea que Yo creo que metiéndonos por aquí Estamos más cerca del molino Pero entonces ¿Para qué voy a ir a los otros sitios? Es que aquí me voy a ahogar Aquí me voy a ahogar Como no me den una burbuja Me ahogo Bueno, llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego Madre mía Madre mía Así ¿Y por aquí a dónde? ¿Por aquí a dónde? Pues íbamos a acabar en el mismo sitio Como si hubiéramos ido por el otro lado Subimos para arriba A ver El molino es este, ¿no? O sea, es todo esto de aquí Creo que sí Vale, cogemos aire Respiramos tranquilos Fijaos en dónde hemos acabado Que sí, que sí Que yo bajo todo lo que tú quieras Pero que a ese sitio Al molino solo voy a llegar en el barco Al molino solo voy a llegar en el barco O sea que vamos a ver ¿Y por aquí qué hay? Es que me quedo sin oxígeno Me quedo sin oxígeno El juego sabe que me Que estoy diciendo Que me estoy quedando sin oxígeno Y me está dando aquí como burbujitas Pero yo creo que este sitio es A ver A ver, a ver A ver, a ver Estoy aquí A ver Si me puedo subir por aquí Bien, 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 bien A ver Ah, una llave de esas Bien, bien, bien No Por el otro lado Eh, no Tiene que ser justo Aquí Ah, sí Ahora sí Vale, cogemos la llave Y todavía no he visto el sitio Donde tenemos que Que colocarla Pero bueno Estará No sé Después de esto Supongo que será fácil Encontrarlo Vale Conseguimos la llave Del sitio este Y otra vez para afuera Ahí saltamos Y otra vez para afuera Buceamos Y para abajo Venga Que sí Que yo tampoco quiero Que buces Porque en cualquier momento Te vas a ahogar O va a aparecer algún enemigo Aquí de agua Y no me apetece Aquí ahora Pegarme con 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 Tiburones Vale Aquí hemos conseguido la llave Y de qué manera Y dónde está La 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 puerta Es lo que necesito saber Si aquí está la llave La puerta Es que bueno La puerta Es que tendría que ser aquí Pero aquí creo que es donde hemos estado antes ¿No? Tendría que ser O sea Tendría sentido que fuera aquí Que es como una Aquí como un super portón ¿Sabes? Que está aquí todo Preparadísimo Pero No Creo que no Dame burbuja Aquí Es que aquí hemos estado antes Es que aquí hemos estado antes Es la cosa Ah Por aquí puedo subir Antes no he hecho eso Antes no he subido por aquí Y aquí podemos coger aire Ah Vale Bien 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 Ah Son dos llaves Amigo 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 Que son dos llaves Y la otra No es donde está Y la otra Será tres Ahí está La primera Y la segunda Y la segunda llave Vale A ver si por lo menos La encontramos Fíjate Así se Vale Entonces sabemos que en el sitio del medio Está la La esta Que era lógico Y ahora pues tiene que haber otro sitio Donde me den la otra llave No aquí no Aquí hemos dado el agua Aquí hemos entrado Vale Hemos conseguido la llave en la parte de la derecha Entonces tendría que haber otros Otras ruinas En la parte de la izquierda O sea por ahí Que ahora que lo pienso tampoco hemos investigado mucho por ahí O sea que tiene que estar por aquí A ver Si hay algún subterráneo Si habéis alguno me lo voy a decir No pero hay Hay indicios De que puede estar por aquí Así como símbolos y esas cosas Vale por aquí Yo creo que por aquí no hemos estado antes O sea que Tiene que ser por aquí A ver Yo por lo menos Terminamos el capítulo abriendo la La puerta esa del segundo molino Vale Más 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 Quiero más de estas Uh no podemos Ah vale Sube 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 coge aire tranquilo Vamos a respirar un poco Que ahí está la segunda llave Ahora Vamos a llegar a ella ¿De qué manera? Bueno Está claro Que la única manera de hacerlo Es subiendo el nivel del agua Y abajo Me da que pensar Porque hay una piedra Hay una piedra gigante A ver A ver ¿Cómo hacemos Para que entre más agua? A ver A ver ¿Cómo hacemos Para que entre más agua? Vale Es que no No me No Aquí no me va a dejar Hacer nada A ver Pensar 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 Igual Igual Estoy haciendo Alguna tontería Yo creo que no Yo creo que no Porque Ah Si Mira Vale Entonces Lo que he dicho Igual no tiene Si 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 Tiene que ser así Tengo que subir El nivel del agua O entrar por otro lado De arriba Pero Yo creo Que No sé No sé Por aquí No O rompiendo algo Haciendo algo Yo creo que tenemos que Tiene que haber alguna manera De subir el nivel del agua No sé cuál Pero tiene que haber algo Tiene que haber algo Por aquí Por aquí No hay nada Y por ahí Creo que salimos ya Pero tiene No sé No sé No sé No sé No sé Vale No 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 Hay que pensar más Pero en esta zona Es en esta zona de aquí Es en esta zona de aquí Joder Vale Vale Tío Estoy ciego Por la pared Pues como en todos los videojuegos Ahora sí Venga va Fácil y sencillo Consiguimos la segunda Llave Sube Y A ver Sube No Por otro lado Por otro lado Ahí No No Que tonto es Que tonto es Este niño es tonto Bueno No me voy a meter con él Porque igual no he tenido estudios Que no sabemos cómo he llegado hasta aquí Igual es una historia súper trágica A ver Subimos La B es para subir La B es para subir Pero es que yo no quiero subir Yo lo que quiero es saltar Ah y me ha puesto para saltar ahí Tío Por favor Esto es fallo de programación O sea A mí un juego Que yo le dé para saltar Y que Salte Cuando Le dé a la máquina la gana Fijármelo No Ir usted No Vale Si vamos por el otro lado Es que no puedo ir por el otro lado Es que es la cosa No 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 ¿Ves? Ahí Pero es que Es que eso no tendría que ser así Si estuviera el juego bien programado No tendría por qué ser así Y aquí como me da opción De bajar Ahí está Es totalmente De las Guardian Es que Menciono mucho de las Guardian Porque este juego bebe mucho de eso Y además como lo tengo reciente A ver Ahí está Digo me voy a equivocar de botón Y la voy a liar Vale Por si nos llegamos por aquí No me falles el salto ahora Por favor te lo pido Ahí está Venga Segunda llave Así que nada Pues ahora es volver al del medio Y abrir la puerta Y yo creo que vamos a dejar ya el capítulo por aquí Que no sea muy largo Porque poco más hay que aportar Encima seguramente muera En algún momento Así que nada gente En el capítulo siguiente Avanzaremos al segunda Torre esta Como se llame Lo que sea Y le pegaremos otro chispazo Al Al bicho este Y con el tercero Entiendo que morirá Y no sé que más Tendrá el juego Pero poquito más Así que nada gente Lo dicho Yo voy yendo Así como que no quiere la cosa Yo voy yendo a mi sitio Y nos vemos en el siguiente gente Chao